Lo han deseado y han luchado y han pedido a Dios ser una reina. Así que ojalá podamos contar con una de ustedes que nos represente y todas las demás la acompañen para poder tener la representación en nuestra provincia, de nuestro departamento, fundamentalmente de la producción, que es uno de los elementos fundamentales de nuestro departamento. Para no hacerlo tan grande, quiero fundamentalmente yo cada vez que tengo la posibilidad de poder decir algunas palabras yo me he tomado como objetivo en la vida hablar de la familia.